La Comisión Mix Bilateral Porque nosotros como de aquí Nosotros no podemos adhesionar la línea La línea como de una cosa internacional Y una cosa internacional Nosotros no tenemos que adhesionar como así Porque ahora tú lo adheses de aquí Y si nosotros tenemos que adhesionar aquí Como una Comisión Mix Bilateral Que tiene consul, que tiene colonel Que tiene otra autoridad Hacer una cuenta para que ella decía Ahora, como nosotros organización de la sociedad civil Hacer una pregunta para que ella decía Tú tienes como coronel El tractor mandar hacer una palabra Para nosotros hacer una cuenta Y más mejor que hacer una cuenta La diplomática Él tiene otra autoridad Todo sienta El síndico de los dos países Él consula De todo El síndico primero Sí Para que hablamos de eso Si ahora El tanto Persona que está aquí Nosotros no tenemos capacidad De hacer la sensibilización La sensibilización La sensibilización Para que él no sabe tanto Dice la ley Nosotros tenemos que hacer Algunos Para que ella decía Él también Tiene que hacer Pela un tiempo Con el Estado Sienta que ella decía Para que hacer una decisión final Para que ella entiende Nosotros Viene aquí Nosotros no tenemos derecho Hacer una decisión Porque él tiene La oportunidad Que tener Es que no tenemos Ninguna decisión Sí La pirámide está ahí Es decir La pirámide no se tiene Si pudiera Alegarse cualquier cosa Si logjas Mucha gente Tiene la cabeza Si alguien está Con Mein también En el Les te damos Es que no tenemos Vamos Es que solo El espacio que se queda atrás, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros? Podríamos caminar hasta la pirámide y medir entonces de la verga a la pirámide. Es una pirámide que está cerca aquí la 3. El espacio que se queda a la pirámide, el espacio a ir al aire. El espacio que se queda a ver el espacio. Si hay un espacio que se queda a través de la lluvia, para que se pongan exactamente en el lado de la calle. Porque la presencia, incluso en el país, es una provocación de la gente. Entonces, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Es importante que los soldados, que saben exactamente qué dispensas, qué séquen. Sí, sí, nuestro deseo desde el inicio, porque hemos hablado varias veces con los VESAP, que hemos tratado de hacerles entender cuál es el límite, dónde está la pirámide, la línea que sigue la pirámide, para que a partir de ahí, entonces, ya sepamos cada quien dónde ubicarnos. Esa ha sido una intención desde el inicio. Nosotros en ningún momento no hemos aportado aquí para impedir que ustedes hagan los trabajos que tengan que hacer dentro de su territorio. ¿Cuándo hemos terminado? En ningún momento, nunca ha sido nuestra intención, nunca ha sucedido. Un soldado dominicano no ha puesto un pie en territorio haitiano, porque no es la intención de nuestro gobierno, no son las instrucciones que tenemos. Y nosotros como soldados conocemos, conocemos esas condiciones, esa situación. Y por eso las respetamos. Nosotros, los dominicanos, aunque a alguien le pueda parecer no cierto, o lo pueda poner en duda, sentimos un gran respeto por el pueblo haitiano. Fíjense que ninguna de las discusiones que se han tenido aquí, cuando hablo de discusión no hablo de confrontación, sino de intercambio de palabras. Necesitmpado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás haciendo el trabajo en el año? ¿Cómo estás haciendo la carrera la carrera? ...es conocido, ¿sabes? ...es conocido. ...es conocido, ¿sabes? ¿No la pésan más? ¿En la pésan más? Sí. ¿De cuándo? ¿En qué pésan más? ¿En qué pésan más? ¿De cuándo? ¿En qué pésan más? No, no. ¿Más dónde está trabajando? No. ¿No? Gracias, presidente. La puerta está abierta. Ya hay para atrás ahí. Continuó ahí. Adelante Delta 4. La Delta 5. Imagina no para el vol. No vale, no dégaje. No, no dégaje. Aquí hay esta puerta para que... Hay unos periodistas aquí. Y aquí hay otro lugar. Hay una. Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com